Música 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 ¡Ahora de vuelta para la cruz, para el pie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Como es el fruto de la cruz! ¡Pero es el fruto de la cruz! ¡Y como dice! ¡Ahora de vuelta para la cruz! 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 como señores y como muchachas y como ustedes lo saben y como desean el caminador del trayecto aquí cerca puta maría y 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